A nivel mundial, a nivel de los supercrosses. Las cosas van bien, he logrado semifinales, las sumamente caído en ambas, unos cuartos de final en Manchester. He hecho algunos puntos para el país, que es importante. Ahorita en Berlín, en Pamula, tengo la edificación olímpica y tengo un conjunto para el país. Las sumamente los compañeros no le dieron las joyas, pero tenemos mucho por delante y para dedicar. En este momento estoy corriendo en la categoría 51 a 55 años y voy liderando la puntuación a nivel nacional, la puntuación al nivel del distrito, me he estado yendo bastante bien. Y bueno, vamos a ver si lo logramos, si logramos el número uno a finales de este año en los Grands. ¿Y vamos para el mundial? No, estoy estudiando. También voy estudiando. También voy estudiando. Exacto. Y estoy estudiando. Y estoy estudiando. Termino en San Agosto. Entonces ya vemos por aquí, además del nacional. Vine a conocer a mi nuevo sobrino, Tomás. Nació hace ocho días. Y pues básicamente aproveché la oportunidad para venir, poder competir aquí y dejar que me viera por la cabeza. ¿Te lo dejaron cargar? Claro. Qué peligro. Qué peligro. Qué confiadecita la que te tiene. ¿Entonces que va a ganar aquí o te están dando por las tablas? No, me vieron por la cabeza. Y si me vieron muy duro, vamos a ver mañana si se va por la cabeza. ¿Qué edad no? No, no, ya terminé. No, no, ya terminé. Solamente por las piezas de ceros. Y quedé tercero en todas las tablas. Bueno, ya va a ganar otro día. ¿Tú empiezas? ¿Y tú cómo vas hoy? Bien, dos primeritos ahí mejorando la pista. Y andando y andando y mejorando cada vez. Y recuperando. El viejito se me cuida. Bueno, Carlos Alberto Ramírez y Juan Carlos Carbó. Dos generaciones del bicicross colombiano. Dos ejemplos, dos modelos, dos campeones mundiales. Juan Carlos Carbó, 1995. Carlos Alberto Ramírez Jr. 2012. ¿Cómo te ha ido en esta temporada en Manchester? Habías dicho que te caíste, pero ¿cómo ves este segundo o siguientes competencias? No, bien, bien. La verdad, medio bien. Toca trabajar para mejorar las cosas que faltan. Pero enfocándome en entrenamiento y en mejorar cada vez más. Mejorar las cosas que faltan. Aprovechar las cosas que tengo y mejorarlas aún más. Y darlo a morderme en Cacarra. Obviamente, si hay unas carreras importantes como el mundial en las dos Copa Mundo que faltan. Y espero darlo a morderme y llegar a las finales. Y si Dios quiere meterme en un podio. Bueno, y Juan Carlos, ¿qué espera esta segunda temporada del año en el USA BMX? A finales de agosto voy a estar corriendo en Renault, Nevada. Y luego voy para la ciudad de Washington a cocerer otra valía nacional. Y luego la Copa Disney en la Florida. Y espero correr en los Grands en Tulsa a finales de noviembre. Bueno, gracias Juan Carlos. Gracias Carlos Alberto. Que les vaya bien. Bueno. Gracias. Gracias.